¡Suscríbete! 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 ¡Súper viejo! 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 ¡Aquí hay un género! ¡Recargando mis escalos! ¡Súper viejo! ¡Súper viejo! ¡Súper viejo! ¡Súper viejo! ¡Súper viejo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡El vino! ¡Se huyen! ¡Adiós! Melio, déjame la bulla mami ¡Adiós! Deberíamos ir aquí ¡Jajaja! 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 ¡Achí hay un evo oscuro! ¡Sólo dos pelotones más! Pronto se enterran y veo a un partillo ¿Que? addicted a mi quapá ¡jajaja! ¡Necesito munición pesada! ¡Aaahhh! ¡Nunos casos han de cerca! ¡Muels casos! ¡Plante que ven ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Gekko! 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 ¡Ay, Dios! ¿Sabes por qué no lo ha dejado abandonado? Porque no se ha salido de la partida ¡No, no, no! No se me ha salido de la partida Realmente no se me ha salido de la partida Hay que ayudarlo Que sea para algo loco hay que tenerlo ahí, ¿me entiendes? Que sea para que asuste por los disparos de él. Pero si queda alguien, vamos a perder porque él no sabe jugar. Si queda... Ah, no. Si queda nadie. Sí, porque el compañero de él, yo sé que eran amigos, porque estaban hablando en el chat de audio. Él se quedó y el compañero se salió por toda la puerta. Y él se quedó hasta lo último. Hasta lo último se quedó. Sabéis, gente así, hay que, hay que...